¿Qué es ese ronino? ¡Ay! ¿Un sapo? ¡Sapito! ¡Sos vos! ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy disfrutando del aire fresco y las plantas del jardín ¡Ay! Me asustaste un poco Hablando de jardín te voy a contar algo maravilloso Esta semana festejamos el día de los jardines ¡Ay! ¡Qué lindo señor Luisi! El día del jardín el patio de la casa con las plantas los árboles y la huerta ¡No sapito! El día de los jardines donde van los niños y los ceños ¡Ay! ¡Cierto! ¡Me confundí! No importa sapito te voy a contar que esos jardines se parecen un poco a los jardines donde van los niños y los ceños porque hay muchos colores perfumes canciones juegos y alegría Me hiciste pensar en algo señor Luisi Los niños son como semillitas que van creciendo en el jardín poco a poco ¡Claro sapito! Y me diste ganas de cantar la canción La semillita ¡Ay! ¡Qué linda esa canción! ¿Querés que la cantemos? Me encantaría Tengo muchas ganas de cantar Pero llamemos a nuestros amigos Vaca y León Amigos Saludemos a los chicos y las ceños en su día ¡Feliz día! ¡Feliz día, chicos! ¡Feliz día a todas las ceños y los jardines! Te he encontrado en el camino Semillita de colores Y te haré mil cosquillitas Semilla de mis amores Se ha quitado una montaña La tierra te hará un lugar Y el viento te dará ganas Para que puedas volar Mi pequeña semillita Suave brisa Que despiértete Abrazaré muy fuerte Para que conmigo Crees que es mi pequeño semillita, suave brisa que despiértete, abrazaré muy fuerte para que conmigo crezcas. Mi pequeño semillita, suave brisa que despiértete, abrazaré muy fuerte para que conmigo crezcas. ¡Qué lindo esa canción de la semillita! ¡Me encantó! ¡A nosotros también! Esperamos que les haya gustado esta canción y que se puedan divertir en sus casas. Les mandamos un saludo a todos y pueden poner me gusta a los videos, suscribirse al canal para encontrar más canciones y juegos. ¡Hasta la próxima! Crees que despiértete, abrazaré muy fuerte para que conmigo crezcas.